coberturando pues el Cinturón de Paz y todas las actividades que se llevan el día de hoy en San Salvador Atenco y pues algunos de los medios presentes son Radio Zapote, Subversiones, Sandia Regital, Regeneración Radio, Colectivo Hijos de la Tierra, Somos el Medio, Caracol Azul, Más de 131, la Agencia de Fotógrafos Altos Contrastes, entre otros. Bueno pues mi nombre es Alejandra, yo soy parte de Somos el Medio y el día de hoy nos encontramos aquí con Trinidad, ella es integrante del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y pues nos va a decir un poco sobre lo que aconteció el día de hoy en torno al Cinturón de Paz y pues además nos gustaría que nos dijeras un poco del papel de la mujer en la lucha por la defensa de la tierra en el pueblo de San Salvador Atenco. Buenas tardes a todos compañeros, un saludo para todos los que nos están escuchando y desde luego un agradecimiento a que nuestra voz se está multiplicando, la voz de Atenco, la voz del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra se multiplica a través de ustedes que son los medios libres, que sin duda un papel que juegan muy importante para el pueblo. Bien, hoy convocamos este 18 de mayo a un cinturón de paz, ¿por qué? Porque precisamente hoy estaba convocada una asamblea ejidal en la cual el comisariado en el séptimo punto está hablando del cambio de dominio pleno, que a petición de unos cuantos ejidatarios están hablando del dominio pleno. ¿Qué significa el cambio de dominio pleno? Pues significa el camino hacia la privatización de la tierra, significa que ya puede ser dueño particular y que en determinado momento muy sutilmente les decían, ves que es del gobierno la tierra, pero si tú aceptas el dominio pleno, ya va a ser tuya, ya tú puedes decidir y tienes derecho a decidir. Entonces, sabemos cómo se maneja el gobierno, cómo se manejan las autoridades que por supuesto sirven al gobierno, como en este caso lo estamos viendo con este comisariado ejidal, Andrés Ruiz Méndez, a quien desde el momento que queda es porque lo están imponiendo, desde allá lo están imponiendo, desde arriba, porque es un comisariado priista que vino ya mandado precisamente para buscar todas las formas de entregar el ejido. Entonces, por eso es que convocamos a este cinturón de paz a ustedes hermanos y para decirle al pueblo que hay otros hermanos que están atentos a lo que suceda en Atenco, que también que sepa el gobierno que hay otros ojos que están observando de la actuación que hacen las autoridades ejidales, las autoridades municipales y el mismo gobierno federal y estatal. Es por eso que se convocó, no es como el mismo comisariado decía o los integrantes del comisariado decían incluso algunos priistas que era un grupo de choque, que traemos gente que viene a golpear, eso es mentira, eso solamente lo podemos ver precisamente del gobierno, no del pueblo. El pueblo viene a dar su corazón, viene a dar su mano, viene a solidarizarse porque creo es uno de los principios de los que debemos de tener como pueblo y como luchadores, defensores de la tierra, defensores de la vida, defensores de todo lo que nos rodea, defensores de la dignidad. Sin duda el papel de la mujer es importante, en esta lucha por la defensa de la tierra, en este caso hablo de Atenco, de que vamos a cumplir 13 años ya de lucha por no permitir que nos impongan un proyecto. El papel de la mujer ha sido muy importante porque nos hemos ido descubriendo después de decir que éramos simplemente amas de casa, como si ser amas de casa lo pudiera hacer cualquier, cualquier mujer o cualquier hombre o cualquier persona. El ser ama de casa es ser el pilar de la casa, es no permitir, no permitir que se caiga esa casa que sostenemos las mujeres, a través del amor, a través de los principios, a través de la unidad, de la armonía que queremos para nuestros hogares. Pero resulta que en esta lucha y en todo lo que hemos ido conociendo, en este caminar que nos ha tocado vivir, nos hemos ido descubriendo como mujeres, precisamente como aquellas que solamente, si estábamos en la casa atendiendo a la familia y los quehaceres de la casa, hoy nos damos cuenta que no solo somos capaces de eso, sino somos capaces también de organizarnos, somos capaces de preocuparnos porque esté el volante, porque esté el manifiesto, porque tenemos que organizar la marcha, porque tenemos que organizar el meeting, porque tenemos que organizarnos, porque esté el sonido, porque esté la comida. Ahorita mismo, nuestras queridas compañeras, hay unas atendiendo para dar los alimentos, organizándonos de esa manera. Eso para nosotros es importante, porque nos hemos descubierto así. Y también nos hemos descubierto en la solidaridad, en que hay otras mujeres también que viven, están en situaciones quizás más difíciles todavía que las de nosotros. Y me refiero a las que viven en comunidades marginadas, totalmente marginadas. Sin embargo, para el gobierno serán invisibles, para nosotros no. Para nosotros están tan presentes, tan visibles como hermanas de lucha, como hermanas que también están ayudando a la organización, están construyendo organización, otra forma de vida. También me refiero a esas hermanas que están construyendo desde abajo, a esas hermanas que nos siguen dando ejemplo cuando dicen, si he de morir de hambre y me estoy muriendo de hambre, y no hay oportunidad para atender a mi hijo desnutrido, ¿por qué no morir luchando? Pero tampoco tenemos que pensar en la muerte como algo que nada más es por dar la vida. No, es dar la vida dejando un ejemplo, es dar la vida aprendiendo a construir y construyendo nosotras mismas. Ese es el camino que hoy tenemos y es un reto muy grande para las mujeres, porque sin duda, todas, todas como madres, como hermanas, como abuelas, como hijas, algunas, tenemos hijos presos, hermanos, padres, también perseguidos, desaparecidos, violados, violadas. Quizás también tenemos a un hijo alcohólico, a un hijo drogadicto, sin embargo, somos tan fuertes y el amor de madre nos hace tan fuertes para seguir luchando, para, es tan grande tu amor que no permites, no permitas que tu hijo, que tu hija, que tu hermano, que tu hermana, se hunda, se hunda en esos vicios. No permitas que se queden presos o perseguidos, no permitas que se queden todas las injusticias en la impunidad. No tenemos que permitir nada y es por eso que seguimos luchando, que estamos de pie y estamos dispuestos a seguir defendiendo la tierra, a seguir defendiendo la vida. Y que sí denunciamos a las autoridades, hoy en día, representadas, representantes del comisariado, que son ellos los que se están prestando para querer entregar la tierra. Ellos han sido nombrados para resguardar el ejido, pero como no fueron legítimos, como fueron impuestos, y que desde entonces su intención fue vender la tierra, hoy lo quieren hacer a toda costa. Y no queda más que seguir informando a nuestro pueblo, que seguir diciéndoles, no se sigan confundiendo. Hace un momento hablaba con una persona que he visto está con ellos y le decía, qué bueno que estás aquí, qué bueno, me da gusto verte aquí. ¿Y sabes por qué? Porque nos conocemos de hace años, porque vi crecer a tus hijos, porque tú viste crecer a los míos, y porque sabes que somos gente pacífica y gente que ama a su pueblo. Mejor platiquemos, mejor ve y diles a aquellos que creen que somos nosotros los enemigos. Ve y diles y hazles conciencia que no, que al contrario, que a mí me dan muchas ganas cuando veo a esa gente con la que he convivido en una fiesta anteriormente, con la que he estado en estas costumbres cuando alguien fallece, fallece un familiar o un amigo, y ahí estamos dando nuestro granito de arena en víveres, en económico, que esas son nuestras costumbres. Cuando nos vemos ahí, yo quisiera correr y abrazarlos y decirle, hermano, vecino, tú no eres mi enemigo, yo no tengo nada en contra tuya, yo estoy en contra de un sistema, de un sistema que nos está haciendo vernos a nosotros mismos como enemigos. En ese sí estoy en contra y unámonos y juntémonos para ir en contra de este sistema. Pero no te confundas, nosotros no queremos la tierra para nosotros, la queremos para tus hijos, para tus nietos. Entonces, unámonos y defendamos la tierra juntos. No permitamos que nos las arrebaten, porque lo que están haciendo en Atenco, lo están haciendo en Oaxaca, lo están haciendo en Morelos, en Chiapas, en Guerrero, en todos lados donde están arrebatando, queriendo arrebatar la tierra a través de los proyectos. Esos proyectos que no benefician a las comunidades. Al contrario, donde hemos visto que ha pasado un proyecto, hoy en día vemos más miseria, vemos más inseguridad. Eso es, tenemos que informarnos, tenemos que juntarnos como pueblo. En todo caso, ¿por qué no se lo dije? ¿Por qué no hacer un debate como pueblo? Y hacer esas propuestas. Necesitamos, necesitamos de la propuesta de los profesionistas, de nuestro pueblo también. Necesitamos de sus ideas, que vengan y que nos digan qué hacemos. Necesitamos que esos ingenieros, que esos arquitectos, que esos maestros, que esos abogados, que esos profesionistas vengan a decirnos y ayudarnos, que propongan qué quieren para su pueblo, pero que no, que no se confundan y que no confundan a otros. Que nosotros estamos aquí porque estamos convencidos, porque nos hemos informado. Y lo único que pedimos es que si no se quieren informar de los que dicen que somos revoltosos, de los que dicen que no tenemos la razón y que nos oponemos a todo, pues entonces hay muchas maneras de informarse, pero no de desinformarse. Y la única manera más confiable que les he dicho para que se informen es visiten las páginas de los medios libres. Ahí está. Ahí está todo lo que yo te puedo decir y lo que no te digo, pero ahí lo vas a encontrar. Y te vas a dar cuenta y vas a comparar que lo que quieren hacer con Atenco lo están haciendo a nivel país, lo están haciendo con nuestro México. Eso es lo que están haciendo. Están depredando, los depredadores están acabando o queriendo acabar con nuestra patria. Entonces, ¿qué? ¿No eres mexicano? ¿O qué nada más cuando hay fútbol te sientes muy mexicanote y dices, no, pues queremos que gane México? Bueno, pues entonces, si te sientes mexicano realmente, entonces lucha por tu México, pero lucha. Lucha por lo que le corresponde a las futuras generaciones. Muchas cosas quisiéramos decir, muchas otras, pero nada más es el llamado. Es el llamado para todo, para todos mis vecinos de Atenco, para todos mis compañeros que tenemos que unirnos, que solos no podemos. Que hace un rato me dio mucho gusto ver gente que se había alejado. Qué bueno que vengan, que se informen, que estén aquí, que nosotros no estamos mintiendo. Y gracias a todos los medios libres. Gracias por estar aquí y por llevar esta voz a otros espacios muy alejados. Pero junto con esa voz lleven todo nuestro amor, toda nuestra solidaridad y nuestra disposición de luchar juntos por lo que nos corresponde. Entonces, sí o no, las mujeres hemos cambiado. Hemos cambiado, pero hemos cambiado porque estamos luchando también por una equidad, porque tampoco queremos ser más, no queremos ser menos, queremos ser iguales. Y para ser iguales, pues solamente se puede lograr tomando acuerdos, hombre y mujer, y respetando los acuerdos para poder seguir avanzando. Y si no, es que, discúlpame, compañero luchador social, si no llevas a cabo esto, entonces, ¿de qué estamos hablando? Si no empezamos a cambiar desde nosotros. Es que gracias, compañeros, gracias a todos. Y los esperamos nuevamente al primero de junio, para que nos acompañen y sigamos haciendo crecer más este cinturón de paz. Y síganse sintiendo bien en Atenco, que Atenco los recibe con los brazos abiertos, porque Atenco es un pedazo de patria. La patria somos todos. Y por eso decimos, la patria no se vende, se ama y se defiende. Atenco no se vende, se ama y se defiende. Zapata vive y la lucha sigue. La tierra y la vida no se venden. Gracias, compañero. No, pues me ha dejado totalmente impactada, ¿no? Con una sola pregunta, pues, como todo lo que engloba la lucha, y la lucha no solo ver como opuestos, ¿no? Hay algo ahorita de lo que decías, que incluso a veces en la lucha social se da mucho esa división, ¿no? Entre mujer y hombre, yo creo que algo que me gusta mucho de la cosmovisión prehispánica, tomando en cuenta que estamos en un lugar donde se dirigieron la cultura prehispánica, el lago de Texcoco y todas las inmediaciones que comprenden al pueblo de San Salvador Atenco, había algo que decía en la cosmovisión prehispánica, que decía que el hombre y la mujer no eran opuestos, sino complementarios en el camino de la vida. Y creo que eso es muy bonito para ejemplificar todo lo que nos ha señalado. Y, pues, no me queda más que darte de mil las gracias por este reconocimiento que haces hacia los medios libres. Y, pues, nuevamente continuar diciéndoles a las personas que nos están escuchando, sintonizando o que están leyendo las páginas, las cosas que se están subiendo de material fotográfico, de material escrito, pues, que visiten los sitios que acabas de mencionar, ¿no? Que se llaman, pues, Andía Digital, Regeneración Radio, Colectivo Hijos de la Tierra, Subversiones. Somos el medio, el medio al cual yo me suscribo. También que visiten la Caracola Azul y aquellos, todos esos medios que hoy están realizando esta cobertura, pues, para que sigamos así también el primero de junio, ¿no? La verdad es muy grato ver que, pues, mucha gente sigue todavía luchando por defender la tierra, ¿no? Que no es como un espacio ahí inerto y muerto, sino como lo decía hace un rato el compañero Adán, también del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, que, pues, la tierra es vida, ¿no? Y como tal hay que cuidarlo día con día. Y hay que seguir defendiendo la libertad de expresión, que es también la que hoy nos quieren coartar. No debemos permitirlo. Sí, yo creo que ese es uno de los avances que busca o pretende realizar los medios libres, es defender precisamente la libertad de expresión, ¿no? Porque vemos que, pues, la verdad se ha convertido en mercancía y que no le dan prioridad a la verdad, sino como a la inmediatez, al morbo y demás. Por eso es que a veces, más bien, es la razón de ser de los medios libres. Muchas gracias por todo, Trini. Gracias. Gracias.